La dura vida del gallito Vázquez, de albañil y no tener para comer, a ser campeón e ir al Mundial. Era muy triste, yo creo que el no tener que vestir, el no comer, yo creo que eran momentos, situaciones muy difíciles y tristes. En el mundo del fútbol hay verdaderos guerreros que tienen que sobreponerse a una dura realidad, plagada de carencias para ir a conseguir el sueño de cada semana, saltar al campo de juego e ilusionar a la tribuna con su talento. Esta es la historia de José Juan Gallito Vázquez, quien no la pasó bien en su infancia, pero todas las adversidades las utilizó para hacerse fuerte y lograr ser jugador profesional de fútbol. Una historia digna de un cuento de hadas. José Juan nació en la comunidad de Roque en Celaya, un pequeño poblado de menos de 4 mil personas. Y desde muy niño le tocó ir superando difíciles obstáculos, no solo para llegar a jugar al fútbol, sino para poder llevar una vida digna. Como cualquier pequeño nacido en estas condiciones, tuvo que lidiar con la falta incluso de cosas básicas para vivir. A veces no había comida en su casa, vestimenta decente, pero él a pesar de ponerse triste, siempre buscó la forma de luchar e ir adelante. Desde chavos sus padres le vieron condiciones para el fútbol, pero parecía que no era algo que se tomara de forma seria. Al menos en un inicio. Por un lado, su madre veía que se cansaba mucho jugando y en ocasiones hasta le llegó a decir que mejor buscar otra actividad. Su papá, por su lado, lo inscribió en una escuela de fútbol del Celaya, pero a las dos semanas, José Juan se salió. La razón decía que los ricos lo humillaban y lo hacían menos por su ropa rota, sus zapatos gastados, que llegaba con hambre a entrenar. Se cansó y mejor siguió jugando las cascaritas con sus amigos, en donde seguía demostrando que era un talento en potencia. Aunque el sentimiento de que el fútbol no era lo suyo iba creciendo, pues no veía mucho futuro. Y ver a otros con ropa nueva, en carros y que lo miraban para abajo, era algo que lo hacía dudar de si algún día podría llegar. Desde pequeño, a José Juan lo empezaron a conocer como el gallo y gallito. Y fue su propia mamá la que le puso el apodo, por el cual aún no es conocido. La razón, José Juan, era un niño con el pelo parado y ella decía que parecía gallo de pelea. Así se le quedó y nunca más dejó de ser el gallito o gallo para los amigos. Como todo niño de su condición social, desde pequeño tuvo que buscar empleo para poder ganarse el pan de cada día. Fue ayudante de su padre, que era enterrador en el cementerio local. Además de laborar en el campo, hacerla de panadero y hasta albañil. Hubo un momento de su vida crucial, en el que tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Su hermano se cruzó a los Estados Unidos buscando una vida mejor. Una noche le dijo a gallito, ¿vas o te quedas? Vázquez no veía mucho futuro en México y se lo pensó seriamente. Al final decidió rifársela y quedarse en casa, apostando a ganar algo de dinero gracias al fútbol. Gallo lo ha dicho, si no fuera futbolista, seguramente hoy viviría en los Estados Unidos. A los 19 años ya empezaba a dar chispazos en categorías formativas, jugando en equipos de tercera como el Atlético San Francisco, Atlético Comón Ford, Cuervos Negros de Zapotlanejo y América Manzanillo. En ese entonces era delantero y hasta ganó un par de trofeos de campeón de goleo. Pero su gran problema es que a pesar de que en lo deportivo mostraba su calidad, en lo económico no le iba nada bien. Incluso muchas veces le fallaron con las promesas de que le darían un sueldo y esto lo llevó a la completa desesperación y decepción. Después de tantas falsas promesas, al final la vida le sonrió. El Celaya lo llamó y ahí jugó en el equipo que ascendió de segunda a la Liga de Ascenso. Su calidad llamó la atención de Gustavo Matosas, que a finales de 2011 lo llamó para reforzar a su León. Con los panzas verdes, José Juan se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. En 2012 logró ascender a primera con León. De ahí fue fundamental en el bicampeonato que obtuvo la fiera. Como de cuento de hadas, de la noche a la mañana, ese pequeño niño que batallaba para comer, que no veía futuro claro en el fútbol, pasó en tres años, del 2011 a 2014, a ser futbolista de primera, campeón de liga y a disputar el Mundial de Brasil de 2014 con la selección mexicana. Es muy recordado su emotivo llanto y emoción al ver su convocatoria al tricolor. Y mejor aún, en Brasil 2014 fue pieza fundamental de los verdes, al grado que llamó la atención de clubes europeos, aunque al final nada se concretó. Hay quien dice que por la ausencia de Gallito por suspensión al acumular dos amarillas en la ronda de grupos, México perdió contra Holanda en los octavos, pues era el alma y motor de ese equipo. Gambeteros, antes de conocer el desenlace de esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Su carrera en México siguió siendo de mucho respeto y éxito. Siempre humilde, sencillo, que no ha olvidado de dónde salió. Gallito llegó a Chivas en 2016, en donde logró ser campeón. Al jugador que alguna vez no le pagaban y lo llenaban de promesas vacías, Chivas pagó 10 millones de dólares para ficharlo. En 2017 se fue al Santos, en donde consiguió su cuarto campeonato de liga, ahora con los guerreros. En 2019, para mucha emoción de la afición Chivas, se dio el regreso de Gallito al rebaño. Esta segunda etapa no fue la mejor para Vázquez, quien no veía muchos minutos en la cancha, y al final salió por la puerta de atrás después de que al estar involucrado en una indisciplina, fue separado del plantel de Chivas de forma definitiva. Toluca no dudó y se llevó al experimentado jugador a sus filas. La del Gallito es sin duda una historia inspiradora, de levantarse a pesar de las adversidades y carencias. Él mismo ha dicho que parte de su éxito se debe a que él siempre se ha mantenido humilde, sabe de dónde salió y lo que batalló para ser profesional. El consejo de su padre siempre fue el de que no se le subiera la fama a la cabeza y que se acordara de esos que alguna vez lo hicieron menos, para que él no fuera a ser igual. Gallito no guarda rencor y sigue muy apegado a su casa, a la comunidad de Roque, en donde seguido se le ve conviviendo como uno más.